Bienvenidos a Carmanía, soy Luis de Mendieta. Hoy estoy probando el Figo de Ford en su versión Hatchback. Este auto que creo es un buen ejemplo de lo que un auto citadino puede ser. Claro, tiene algunas cuestiones que pueden mejorar, pero definitivamente para ser la primera versión que sale al mercado mexicano, tiene ciertos atributos que son muy interesantes. Vamos a conocerlo. Sin duda el Ford Figo se vuelve un auto interesante, práctico, sencillo, muy confiable y sobre todo ahorrador en combustible. Un vehículo perfecto para una ciudad o una metrópoli como es la Ciudad de México y su área conurbada. Y dicho esto, podemos ver que tiene un frente muy parecido a lo que vemos en los demás autos de la marca con esta parrilla que monta o demuestra todo el ADN. Estos faros grandes con sus luces de posición intermitentes, todo en una misma unidad, pero que se ven muy bien y le dan un sentido al diseño y esta línea que cruza el cofre hacia el poste A que hacen que se vea muy bien. Una línea de cadera marcada tenuemente. En otras versiones tenemos faros de niebla. Esta es la versión hatchback, pero hay tres versiones en la opción sedán. Entonces las dos carrocerías están disponibles y podemos ver que este tiene un pequeño spoiler en la parte superior de la cajuela. Tiene rines en aluminio, algo que lo hace ver muy bien y que hace que realmente se note que es un vehículo que puede tener argumentos para poder ser el primer auto de alguien, un utilitario, un vehículo para tercer coche de la familia o un auto que realmente sea nuestro primer coche, pero que se vea bien, que esté seguro y que sea fácil de manejar. Ahora hablando de seguridad, tiene lo mínimo que sabemos, se acepta como norma en México, bolsas de aire, ABS, control electrónico de estabilidad, asistente en pendientes. Entonces realmente es un coche que cumple y que es muy fácil de llevar en la ciudad. En esta versión yo lo estoy manejando en transmisión automática y créanme, es muy fácil, es muy llevadero, no se ve mal, es un auto que se ve bien y que sobre todo es un auto que podemos decir que puede ir a cualquier lado sin miedo a la delincuencia y todos los problemas que estamos viviendo hoy en día en México. Su motor es un motor 1.5 de inyección de electrónica secuencial multipunto de 105 caballos de fuerza a las 6.500 revoluciones y 105 libras-pie a las 4.250 revoluciones. Obviamente este motor es de 16 válvulas y puede estar acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades o una power shift de 6 velocidades. Tracción delantera y tiene un consumo promedio que puede rondar los 14.9 kilómetros por litro e incluso en carretera se puede ir poquito arriba de los 17, algo que es muy bueno. La cajuela por supuesto se abre con la llave, no es nada automático y tenemos una cajuela de 257 litros que es suficiente para llevar el equipaje de 3-4 personas, un equipaje pequeño obviamente, pero que si es un auto que se siente bien y que sobre todo tiene estos espacios al interior que veremos que son muy buenos como para poner botellas de agua, cuestiones de celular, carteras, bolsos, etc. Entonces es un auto que está pensado para gente joven que tiene necesidades de acomodar cosas y que sobre todo piensa en practicidad. Tenemos obviamente en esta versión un radio muy sencillo y en la tapa superior donde ven ese cuadrito se puede abrir y colocar el celular lo que le ayuda a que no tenemos que comprar chupones ni nada por el estilo para poder colocar nuestro smartphone y poderlo tener ahí. El acoplamiento obviamente es vía bluetooth, un clóset de instrumentos muy sencillo, completamente análogo con una pantalla digital al centro para saber odómetro y en qué velocidad vamos y realmente es un auto sencillo que goza de esto para podernos mover en ciudad sin miedo. Esta versión 208 mil 100 pesos y las demás versiones tendrían que ser en carrocería sedan porque como hatchback esta es la única que se ofrece ya a nuestro mercado. Bueno como resumen puedo decirles que es un auto interesante, sí, porque cumple muy bien con lo que se propone, es un auto práctico, sencillo, pequeño, de buena cilindrada y de buenos consumos que es un auto de punto A a punto B creo casi perfecto. Ahora si nos gustaría que tenga más cuestiones de seguridad definitivamente Ford lo tiene en la mira porque sabe que esto lo está pidiendo el consumidor mexicano pero es un buen acercamiento como primer nuevo producto el año pasado y que en el canal no lo habíamos tenido y creo hay de estos tipos de productos que pueden ser utilitarios, el primer coche de alguien o un coche sustituto que pueden cumplir cabalmente esas opciones con un producto como FIGO. Hatchback creo donde mejor se ve, me gustan muchos detalles como donde poner el celular, como el que al abrir las puertas se prendan las luces de crucero como un detalle que en estas cuestiones de segmentación no vemos en las partes bajas y esto es muy bueno que FIGO lo tenga. Creo un auto simpático, claro, no es nada del otro mundo, no es un hot hatch, no es un fiesta, no es un focus pero definitivamente un buen producto para lo que les decía punto a punto B, autos utilitarios, autos para llevar cuatro personas cómodamente y prácticamente dentro de una metrópoli como lo es la Ciudad de México. Entonces un producto pensado para ciudad creo bien, un poquito más de seguridad sería algo para exigir pero va por buen camino. Soy Luis de Mendieta, nos vemos en tres días en otra reseña, dejen sus comentarios y no olviden suscribirse que vendrán muchas más sorpresas. Hasta la próxima.